La más cordial bienvenida a nuestra expositora Erika Rodríguez, que es doctora en neuropsicopedagogía, licenciada en psicología, especialidad en desarrollo infantil, maestra en terapia familiar integral, diplomado en abuso sexual infantil, psicología jurídica y forense, terapia narrativa y estudios de género, entre otros, y directora general del Centro GIAPSI en Hermosillo, México. Sin nada más que agregar, le damos paso a Erika para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, estimado Juan Ignacio. Igual un gusto saludarles a toda la comunidad de Adipa, tanto de Sudamérica como la comunidad de México, que se está haciendo presente esta noche. Veo caritas conocidas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, querida Liz Flores, que por acá te haces presente. Y te agradezco muchísimo a cada una de las personas. Igual pedirles que les sea posible tener su cámara encendida. Por favor, háganlo, porque de esa forma me permite saber cómo vamos. Igual tener como un poquito más de intercambio, ya que de por sí estos espacios son un poquito como, pues no un poquito, bastante distantes. Entonces, sí les agradecería. Me permitan sentir un poco su presencia con su cámara. Entiendo a aquellas personas que no les sea posible, pero quien sí, por favor, no se preocupen que si pasa el gato, que si alguien les llama en su casa. Aquí sí me interesa que haya como lo más posible este intercambio. Y sobre todo, con esta temática que el día de hoy tú fuiste motivada, tú fuiste motivado a estar aquí. Hablar acerca de la niñez respondiendo ante el duelo. Y desde dónde nos posicionamos al acompañar a la niñez. Cómo responde la niñez ante el duelo. Me gustaría si pudiera levantar su mano, ya sea aquí en el chat, quienes acompañan a la niñez que se encuentra respondiendo ante el duelo. Y ojo, muy posiblemente la acompañas, tal vez desde tu práctica clínica, tal vez desde el encuentro de la educación, porque posiblemente tú te dediques al área de la educación y también desde ahí estás acompañando a la niñez que ha atravesado con alguna pérdida importante en este momento histórico, posiblemente como tía, posiblemente como tío, como vecina, como amistad de familias que tienen niñez, que están en crianza. El punto es que estamos constantemente relacionándonos con niñez que están atravesando estas experiencias. Simplemente como ciudadanos, ante la pandemia, posiblemente nos ha tocado atravesarnos a la niñez que está experimentando estas situaciones en una etapa tan temprana. Entonces, pero sí me gustaría que levanten la mano a aquellas personas que directamente reciben estas solicitudes de niñez, enfrentando o respondiendo al duelo. Aquí Cintia levanta la mano, ¿quién más? A ver, levanten su manita, Liz, Blanca, ¿bien? Y curiosamente han sucedido situaciones que han hecho que la narrativa, la narrativa que posiblemente antes de la pandemia teníamos acerca de, gracias Nancy, gracias Nancy, también Mari, acerca de esa narrativa de acompañamiento ante experiencias de duelo, ante experiencias de pérdidas, se ha modificado bastante a partir de la pandemia. Y que es posible que no hemos hecho revisiones nuevas o que las hemos ido haciendo en el camino con cursos como esto, con diálogos con otras personas, pero se han ido planteando rutas nuevas de acompañamiento a la niñez. Y justo en este seminario yo les quiero invitar a esto. No te puedo dar un curso en este momento que tú digas, ay, voy a tomar nuevas técnicas, posiblemente sí, posiblemente vas a tomar alguna sugerencia, ¿bien? Pero más bien en este espacio yo les invito a hacerlo, un espacio de diálogo reflexivo para identificar qué cambios están atravesando ahorita las familias a las prácticas terapéuticas, ojo, las prácticas terapéuticas, y a la niñez respondiendo ante el duelo. Aquí viene la palabra clave, respondiendo. Y yo te invito a que tú lo pienses. ¿Qué significará la palabra responder? Respondes tú como clínica, como terapeuta, como acompañante, responde la familia, también está respondiendo, y responde la niñez. Entonces, ¿a qué te sonará responder? Me encantaría si pudieran ir escribiendo en el chat, miren, no les puedo ceder la palabra porque somos un chorro, y les puedo asegurar que con unos o dos micrófonos que yo abra, se nos van y se nos va, pero sería riquísimo poder hacer ese diálogo bidireccional. Por lo tanto, les invito a que lo podamos hacer en el chat. Responder es una respuesta, es un posicionamiento. Todas las partes tenemos un posicionamiento ante esta experiencia que es la más humana que tenemos. Posiblemente antes de la pandemia o todavía la década pasada, pensábamos en una niñez no respondiente, una niñez esponja. Incluso esos dichos típicos de los niños son como esponja. Absorben todo, como si pudieran absorber todo lo que yo adulto, o yo mundo adulto, le pudiera proporcionar. Y ante el duelo, ¿qué le proporciona el mundo adulto a la niñez? Ante el duelo, ¿qué le proporciona los espacios terapéuticos a la niñez? Es justo lo que yo te invito a reflexionar el día de hoy. Dice por acá Laura, dar una respuesta lo más asertiva que se pueda de acuerdo a la edad. Ay, fíjense qué interesante, ¿no? Dice por acá, responder es la manera en cómo se aborde el duelo. Algunas pueden ser funcionales y otras no funcionales que prolongan el duelo. Qué interesantes respuestas. Y justo vamos a estar tocando un poco de lo que ustedes están mencionando en sus respuestas. Yo preparé una presentación igual. Si en algún momento creen ustedes que puede ser útil, la quisieran tener es a través de la DIPA, donde ustedes pudieran recibirla. Me encanta lo que estás poniendo, Liz. Contexto, cultura, el sitio, la postura. Excelente. Bien, porque responder va más allá de lo que yo te conteste. Bien, va más allá de la explicación que yo te puedo dar como psicóloga, de la explicación que yo te puedo dar como mamá, como papá, como maestra. Estamos hablando de un contexto, de una cultura. Porque posiblemente la explicación asertiva, bien, posiblemente hay un contexto que cree tener una explicación asertiva. En otro contexto, creen tener otra explicación asertiva. Bien. Entonces, de eso vamos a ir hablando un poco el día de hoy. Y bien, aquí va un poquito mi presentación. Que realmente la presentación es como una guía para que yo no me pierda, porque luego se me da el querer platicar mucho, porque son temas que dan para bastante, para bastante diálogo. Y yo lo denominé prácticas clínicas. No le puse modelo, no le puse teoría. Porque cuando trabajamos con niñez, fíjense bien, cuando trabajamos con niñez, con familia y con una experiencia como el duelo, no hay un único modelo que alcance para acompañar. Entonces, decir, ay, no, es que este es el mejor modelo para esto. No, hay aproximaciones que nos pueden ser guías, que pueden ser nuestra hoja de ruta. Pero, ojo, no hay un único modelo. Posiblemente tomamos una ética desde donde posicionarnos, pero integramos distintas miradas para acompañar. Bien. Aunque sea una hoja la ruta que seguimos. Y entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Es más, hay cantidad de discursos. Para hablar de la muerte, hay cantidad de discursos. Hay cantidad de teorías. La psiquiatría tiene formas de explicar los sucesos que experimenta y atraviesa una persona que está viviendo la muerte. La psicología que les gusta. La psicología estructural del siglo pasado tiene sus propias posturas. La de finales de siglo tiene sus propias respuestas. Las de este momento histórico, de este cronosistema, tiene sus propias respuestas. Después, después de la pandemia, se han planteado otros posicionamientos. La tanatología es otra forma de responder. Y cuando digo responder, no me refiero a actuar. Es otra forma de explicar bien lo que atraviesa una persona. ¿Cuál es la certera? Bien, no tenemos ninguna certera. Incluso las distintas expresiones, bien, espirituales, las distintas religiones, también dan discursos acerca de la muerte. Y te puedo asegurar que cada una de las personas que estamos aquí tenemos nuestra propia creencia acerca de la muerte. ¿Cuál es la asertiva? ¿Cuál es la correcta? Y la más importante es en aquella que sea habitable, que sea justo donde me permita un significado, donde me permita un andamio, donde me permita un continuar. Y eso es bien importante que yo, psicóloga, yo, psicólogo, lo tenga claro. No hay una respuesta. Hay cantidad de formas de relacionarme, bien, de responder a la experiencia de la muerte. Cantidad. Me gusta mucho esta frase de Marcel Proust. Dice, la idea de que moriría es más cruel que morir, pero menos que la idea de que otro ha muerto. Bien. No sé si les ha tocado personas que dicen, mira, yo si me muero, no hay problema, pero deja que mis hijos crezcan. Ah, pero que yo no tenga que lidiar con la muerte de ellos. Ah, que yo me vaya primero. Bien. Pero que yo no tenga que lidiar con, no sé cómo me voy a relacionar con la ausencia de ese ser querido. Y entonces, hay cantidad. Es más, pongan en el Google, duelo. Y te van a salir cantidad de discursos espirituales, trascendentales, de lo que tú quieras. Sin embargo, bien, yo quiero partir de esta pregunta. Si la muerte fuera inevitable, que lo es, es inevitable, ¿qué circunstancias, así con toda honestidad, tú que eres psicóloga, psicólogo, posiblemente tanatóloga, tanatólogo, ¿qué circunstancias te haría o le haría a la experiencia de la muerte que fuera más aceptable y habitable? ¿Qué crees? Me encantaría, me pudieran responder ahí en el chat, ¿qué circunstancias la harían aceptable y habitable? ¿Qué crees? O sea, hay que irnos preparando para esto. La pandemia vino, nos dio una sacudida, ¿eh? Porque estuvimos danzando diario con esta experiencia. Y que posiblemente te tocó mirarla de frente, cara a cara, tener que dialogar porque pudiste haber despedido a un ser muy querido. Y entonces, ¿qué circunstancia la haría aceptable y habitable? ¿Cuál? Y aquí ya me están contestando. Dice, por acaso, Raya, en una enfermedad grave. Bien, fíjense qué interesante, que todas las personas que vivimos en México sabemos que hay tantas formas de morir en México, tantas. Que me decía hace poco una señora, la más deseable, la más dignificante es que te enfermes. Resignificar la pérdida, bien, que nos permita pedirnos, despedirnos de la forma que queremos, de nuestros seres queridos. Enfermedad terminal, el apoyo al buen morir, algún accidente súbito. Bien, entonces, cada quien tiene sus propias respuestas. Dice, una red de apoyo. Bien, ¿qué podría ser? Y ahora, esta otra pregunta. Fíjate muy bien, te pido que pienses en la persona con la que convives diario de tu familia, diario. Posiblemente al despertar, cada mañana y antes de dormir. Te invito a que pienses en esa persona. La que diario tú ves. Despiertas y ahí está. Tus hijos, tus hijas, tu pareja, no sé, tu mascota, no sé. Quien esté ahí contigo. ¿Qué puedes hacer para prepararte a la muerte de ese ser muy, muy querido? ¿Qué diario tienes espacio contigo? ¿Qué puedes hacer para prepararte a la muerte de ese ser muy, muy querido? Y me encantaría, me encantaría, por favor, que me pudieran responder. Te invito a que pienses en la ausencia de ese ser muy, muy querido, que está todos los días a tu lado. Todos los días. ¿Qué puedes hacer para prepararte para ese adiós? Me están contestando. Aceptar que es natural, dice Israel, la muerte. Siente tener, dice por acá, en mente que la muerte es universal, inevitable, que la muerte sea un tema, conversación libre, sin miedo, soltar y resignarnos. La pérdida dolerá. Bien, 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 vivir el duelo. Bien, dice Javiera. Ok, ¿realmente habrá algo que nos prepare para decirle adiós a quien está a un lado de nosotros? ¿Tú puedes garantizar cómo vas a responder en ese instante? No, exactamente. Me decía un colega, que es tanatólogo, por cierto, me dice, le murió una hermana hace poco, y me dice, no tengo ni idea de cómo vivirlo. Bien, no tengo ni idea. Tener conocimientos, tener saberes, no nos exime de nuestra humanidad, de nuestra humanización. Bien, ahí no hay ruta, no hay preparación, es una experiencia. Porque si algo tenemos, todas las personas que visitan nuestra consulta, tú y yo que estudiamos, y en psicología, es que nacemos para decir adiós. Y en ese adiós, pues vivimos, bien. Vivimos, porque vivir es de ir diciendo adiós a las cosas, vivir es llenarse de pañuelos blancos. Pues imagínate tener, desde que eres niña, una caja de pañuelos que le has tenido que decir adiós, posiblemente a un amigo, en distintas etapas, a algún padre, alguna madre, algún novio que esperabas que sucediera y nunca sucedió, a un tren que se va, a la paz que posiblemente anhelabas en tu comunidad, al trabajo de tus sueños, a la seguridad, el sueño, a un abuelo, a un abuelo que posiblemente murió, una abuela. Entonces, diario, pero realmente, ¿cómo nos preparamos para atravesar todo esto? ¿Cómo nos prepara la vida? El diario vivir, el diario vivir en el que estamos. De ahí depende, bien, de ahí depende en sí, el cómo vamos a experimentar el duelo. Y cuando se trata de niñas y de niños, híjole, ¿qué sucede con los niñas y los niños? Los niños y los niños toman de referencia las formas que le van presentando al mundo adulto. ¿Y con qué cuenta el mundo adulto? Y está incluido el psicólogo y la psicóloga, o el tanatólogo, ¿con qué cuenta para acompañar? ¿Desde qué herramientas acompaña la niñez? Y está relacionada por cómo agarramos esos pañuelos blancos. ¿Qué significa en nuestras vidas la experiencia del dolor ante la Dios? Y quiero partir desde esta ética, bien, desde la práctica de las terapias narrativas, donde habla de que la persona es la persona, el problema es el problema y el problema no es el duelo, el problema no es la muerte, es con qué me permite vivir y transitar la experiencia del dolor, de la muerte, mi contexto. Porque habrá familias que no tengan espacio para hablar del dolor. Habrá familias que no tengan espacio para experimentar justamente cada una de estas situaciones en familia, donde se trate de inhibir, o mejor dicho, de restringir la experiencia de la muerte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El problema no es el niño, no hay una patología, no es el adulto, el problema no es la muerte del ser querido, es cómo hemos aprendido a relacionarnos con el dolor y con la muerte. Michael White, un incluyente de la terapia narrativa, un co-creador de este modelo, habla de que nosotros al final, bien, estamos hechos y construidos de historias, nuestra identidad, Liz Flores, lo que ella cree de ella es atribuido a partir de todos los vínculos con los cuales se ha ido significando cada una de sus experiencias, entre ellas todos los adiós que ha atravesado y que están justamente vivientes en su corporalidad. Y entonces, desde ahí me quiero posicionar en esto, pensando en la influencia de las prácticas narrativas, creer que la muerte de un cuerpo físico, bien, no es un final, sino que es una invitación a tener una nueva relación, en este caso, con nuestro ser querido. Desde ahí se posiciona la mirada narrativa, con romper con el pensamiento, pues ese pensamiento moderno, como si para tener que cerrar un ciclo hay que decirle adiós a nuestro ser querido. Desde aquí, desde la mirada narrativa, no hay un adiós, hay una nueva relación. ¿Por qué? Aquí yo les invito a pensar, a ti te ha tocado despedirte de un ser muy, muy amado. Por ejemplo, un papá, una mamá, una abuela. Y si ya con ese cuerpo físico ya murió, tú ya no puedes acceder a honrarla a través de tus acciones. Incluso que de repente se escuche a través de ti sus palabras, sus miradas. Algo tan sencillo, el sazón de esa persona. Y entonces desde esta mirada narrativa es, no puede morir la persona. Porque tú entonces renunciarías a todas las experiencias compartidas, a todas las memorias que también están dando significado y construyendo quién eres, quiénes somos. Cuando las personas están viviendo una experiencia de duelo y van ante nosotros por estas circunstancias, y si tú le dices, no, tienes que hacer unas cartas para soltarlo, olvídalo. ¿Sabes qué va a pasar? La persona va a luchar contra ti. Y contra todo aquel que le diga, déjalo ir, déjalo descansar. Porque está peleando por su derecho a seguir conservando quién es ella a través de esa persona. Y todos tenemos derecho a conservar nuestras memorias. Nuestro acompañamiento desde estas prácticas es cómo acompañar a las personas a celebrar la vida de nuestros seres queridos. ¿Bien? ¿A través de qué? De aprender a decir adiós, sí, a ese cuerpo físico para dar paso. ¿A qué? A un nuevo hola. Una bienvenida a una nueva experiencia de relación donde yo ya no te voy a olfatear, yo ya no te voy a tocar con un cuerpo físico, pero nos vamos a encontrar desde otros sitios. ¿Bien? Yo le llamo a esa metáfora acomodar nuestras estrellas. Y a veces, y no es que todos, necesitamos en muchas ocasiones encuentros con cielos estrellados cuando hay mucha oscuridad. Y en esa oscuridad no hay un otro al que yo pueda mirar con los ojos, pero hay muchos en una gama de luces en un manto estelar. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, en ese trabajo terapéutico, ¿qué crees? Te vas a encontrar cuando muchas personas te van a narrar cómo se aferran a no dejar ir lo que no es nuestro derecho, decirles que cierren, porque realmente está vivo. Y te van a contar, Erika, me visitaron no sé cuántos colibris. Yo sé que era ella. Yo sé que era ella. Más, nosotras, las personas, en nuestro país, tenemos cantidad de discursos que dan cuentas de cómo poner en movimiento el dolor. Darle significado a un colibrí con la presencia del ausente es poner en movimiento el dolor. El dolor nunca está estancado. A mí, como la acompañante, me toca acompañar a que el dolor se mueva y hasta ponerlo al servicio de tejer esta nueva relación. Primero que nada, ¿con quién? Con el mundo adulto. Porque si mi propósito es acompañar a la niñez, primero tengo que acompañar a esa persona adulta que le está brindando los primeros significados, que posiblemente es la primera experiencia que se le llama experiencia significante a la primera experiencia de muerte de un niño o una niña que le ha tocado vivir. Y si ese adulto que está acompañando tiene un significado de la muerte caótico, como si la muerte fuera lo peor, como si el mundo se acabara, entonces, ¿con qué registro de primer encuentro con esta experiencia física, emocional va a vivir el niño o la niña? ¿Cuántos significados tenemos en nuestro hermoso país para hablar de la muerte? Me imagino que alguno de ustedes conoce la leyenda de Popocatépetl e Iztazíhuac. Habla de la muerte. ¿Bien? Es una de las tantas leyendas que yo utilizo para compartir con adolescentes que están viviendo las experiencias relacionándose por primera vez con el dolor de un ser amago que ha muerto. Entonces, si no la conocen, no se las voy a contar ahorita por la hora, pero yo sí les invitaría cada vez que la fumarola de Popocatépetl sucede que llena de humo ahí a Puebla, al Estado de México, es un recordatorio de ese amor pasional de Popocatépetl, ¿bien? De ese amor por su hermosa Iztazíhuac. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? El propósito de las prácticas terapéuticas con infancias y sus familias, primero que nada, es que yo psicóloga reconozca, yo psicólogo reconozca con qué herramientas cuento para contener y acompañar a la familia y también a la niñez, porque el fin principal de mi acompañamiento, más que tareas de duelo, más que tapas, que con la pandemia vino y le dio un golpe a esos discursos, ¿bien? Es abrir espacios de diálogo basados en el respeto al sentir, que esa es la clave, abrir para respetar el sentir, el derecho a vivir el dolor, la tristeza, y alguien por ahí creo que ponía en el chat, este, Sergio, ¿no? Dice, la muerte pareciera negada. Exacto. No tenemos espacios para hablar de esto, el dolor, la tristeza con la niñez y sus familias, para que esto realmente permita relaciones y aquí es el propósito principal, que dé continuidad más allá de la experiencia de la muerte. Ese es nuestro trabajo con las infancias y con las familias. ¿Qué lo limita? ¿Qué lo puede limitar? El no reconocer que la niñez de este momento es una niñez respondiente. Estamos ante sujetos de derecho que también participan activamente de lo que les está pasando. Ya no es posible decir, ¿lo llevo al funeral o no? Bueno, ¿desde dónde parto para decir que no? Entonces, no estoy pensando que tengo una niñez respondiente. ¿Le digo qué pasó o no? Y entonces, nuestra presencia como psicólogas, como psicólogos también, es hacer presente y potente la voz de las niñas y de los niños a su derecho a vivir, a vivir la experiencia del duelo. ¿Bien? Sí, exactamente, Lizette, están olvidados. Y fíjense, ¿de qué depende principalmente lo que nos puede limitar a cumplir los propósitos del acompañamiento terapéutico? Y me gusta lo que plantea en esta frase, ¿bien? Este autor, lo que pensamos de la muerte, ¿bien? Solo tiene importancia por lo que la muerte nos hace pensar de la vida. Ahí está la clave, ahí está la clave. Lo que pensamos de la muerte solo tiene importancia por lo que nos hace pensar de la vida. Esa es la clave. Entonces, ¿cómo pienso yo de la vida a través de la muerte? ¿Cómo la pienso? Con eso nos vamos a enfrentar cuando acompañamos a las familias, cuando acompañamos a la niñez. ¿Por qué? Y también lo mencionaba dentro de su discurso por acá, este, Sergio, ¿no? Como esa falta de cultura de aceptación de la muerte. Si hay algo que todas las personas tenemos aquí es que va a suceder la muerte. Pero es ese visitante del cual no se habla. Ay, no, no hay que ser ni el testamento porque vamos a llamar las malas libras el mal agüero. Ay, no, 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 toco madera. Bien. Y entonces, hasta hay canciones, ¿no? Y hay gente que dice, ay, no, solo se vive una vez. No, no, no. No solo se vive una vez. Solo se muere una vez. ¿No han escuchado canciones que dicen solo se vive una vez? No, está mal cantada la canción. Solo se muere una vez. Bueno, al menos nunca me ha pasado morirme, ¿no? Entonces, no sé si alguien conocerá a alguien que se ha muerto varias veces. Solo cada uno de los que estamos aquí nos morimos una vez. Pero eso sí, se vive a cada instante. Hace rato yo les planteaba cómo te preparas cuando para despedir un ser querido o la persona que tienes al lado tienes el instante presente para prepararte. Porque cada minuto es un minuto menos con la persona que tenemos al lado. el gran problema es que la muerte no la incluimos como forma de ¿qué crees? Como parte de la vida. Vivimos como si la muerte no fuera parte de la vida. Bien. Entonces, no tenemos una relación con la muerte. Si no tenemos una relación con la muerte, está muy fregada nuestra relación con la vida. Se los puedo asegurar. porque quien vive sin relacionarse con la muerte no puede vivir viviendo una vida. Entonces, vive así, miren, como siguiendo un guión o mejor dicho, a espaldas, ¿no? Como estuviéramos a espaldas de la muerte. Y si estamos a espaldas de la muerte, no hay espacio para nada que tenga que ver con sentires de melancolía. No, mejor una carnita asada. Ay, no, qué flojera hablar de la amareza. Puras problemas, platica, siempre está chillando. No, no, mejor le saco la vuelta a la gente que me lleve a sentimientos de melancolía. Ay, qué flojera. Eso es vivir espaldas de la muerte, espaldas de la muerte. Y entonces, ahí surgen todas estas preguntas. Está bien decirle que se le murió la abuelita. Bien, debo llevarlos al funeral. Les causará daño ver el cuerpo. Entonces, ¿cómo vivimos relacionándonos con la vida? ¿Cómo nos relacionamos con la muerte? Así nos relacionamos con la vida. Le preguntas a una persona, ¿cómo estuvo tu día? X. No me pueden decir que esa persona tiene una relación con la vida. Normal. Pues no pasó nada interesante. Caray, me quedó. Entonces, esas personas viven. ¿Y saben qué? Esto es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos. El vivir espaldas de la muerte posiblemente a todos. Pero cuando ocurre que miramos cara a cara a la presencia de la muerte y no tuvimos una relación con la vida antes, con la vida de esa persona, podemos encontrarnos en experiencias así. Bien. Y ahí entra una relación obligada, directa con el dolor. Directa. Y puede ser súbita y puede ser de golpe. Y entonces, ¿qué trae consigo la experiencia de golpe con el dolor? Me gusta mucho como lo plantea Montoya, porque es lo que yo he visto en niñas, niños, adolescentes, adultas. Bien. En ninguna otra situación como la pérdida de un ser querido, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo. Y me lo han dicho, es que me duele, no sé, aquí, aquí, no sé ni cómo explicarte. Psicológico, duele la personalidad o la identidad. Es un dolor social, no sé ni cómo volver a estar con otras personas y no estoy ni conmigo. Es un dolor familiar, espiritual. En la pérdida de un ser querido, duele el pasado, el presente, especialmente, duele el futuro. Toda la vida es un conjunto de dolor. Y algo bien importante, no es exclusivo de los adultos, que posiblemente los adultos lo podemos significar con más palabras que nos podamos entender entre nosotros, pero esto lo viven los niños y las niñas. ¿Cómo lo vivirán las niñas? Conductual. Bien. Hay retrocesos en su desarrollo, vuelven a orinarse, ¿qué más? Cambian muchísimo, cambian. Hay quienes dejan de hablar, hay quienes dejan de comer o comen demasiado y ¿saben qué? En muchas ocasiones saben que está pasando algo, se les da poca información, no se les hace partícipe y ¿qué es lo que suele pasar? Más problema todavía. Es toda una confrontación con la dialéctica de la vida, ¿cómo voy a continuar la vida? No es resignación y lo más importante, el duelo no es un estado emocional, no es una patología, es una necesidad humana de transición y es necesaria, es una reacción natural, necesaria, psicológica, social. ¿Cómo sabemos? Fíjense, como todos los eventos sociales, no sé por qué, pero yo voy a hablar desde mi sitio, yo me encuentro en Hermosillo, Sonora, y pareciera que en eventos sociales las personas no sabemos cómo relacionarnos, no sé, y especialmente en estos donde más se requiere la presencia de la comunidad, puedes escuchar personas que llegan al acompañamiento terapéutico diciéndolo dolidas que están con personas importantes que llegaron y les dijeron si no lo superas no descansarás, no va a descansar tu ser querido, tú lo que tienes que hacer es distraerte, el tiempo lo cura todo, ¿qué más? Hay que ser fuerte, ¿qué más? A ella, a él, no le gustaría que sufrieras, los que estamos aquí necesitamos que estés bien, ¿qué más? no lo pienses que es peor, incluso, no, no, no hay que hablar de eso delante de la persona y tú no sabes si esa persona lo que quiere es hablar. Me tocó hace poco una chica de 12 años que murió su papá en el mes de octubre de un infarto fulminante sin una enfermedad previa que lo anunciara y ella me decía mi papá era joven, era joven porque yo esperaba verlo que fuera abuelo, casarme y ahora ¿cómo me voy a casar? ¿para qué me voy a casar si ya no va a tener a mi papá como su abuelo? Mis hijos, no tiene caso. Entonces, lo que más le molestaba a esta chica es que cuando ella llegaba a la escuela todo el mundo se callaba y ella sentía que la trataban con lástima, incluso también en el entorno no solamente escolar, también en el entorno familiar, que la veían con lástima, como la huérfana. Algo bien importante es que en ocasiones traemos como discursos no como muy repetitivos, acá me están poniendo otros comentarios que también suelen pasar, que es lo que suele complicar estas transiciones, estos duelos y que ojo, no hay duelo patológico que quede bien claro, pero sí hay comportamientos estereotipados hace poco me tocó una persona y esto no me ha tocado una vez, varias veces que me dice Erika, no sé si estoy mal porque yo me siento en paz con mi mamá y me tiene bien harta que a donde voy me dicen esto, me dicen esto, me dicen lo otro y la verdad es que no sé si la que está mal soy yo por estar continuando mi vida. Hay imaginarios estereotipados como las personas esperamos ver a quienes son los dolientes pero hay cantidad de formas y también en los niños hay cantidad de formas entonces esos discursos sí que son los patológicos pero pensar que hay un duelo patológico aguas, hay mucho por deconstruir, por confrontar la experiencia del dolor o por ejemplo la persona desde antes tuviera otras situaciones y se le añade la experiencia del dolor pero hay que ver ya trae una experiencia de posiblemente un despido un divorcio y aparte se le muere el papá a la persona no sé situaciones de este tipo que más que sucedan de forma inesperada o por ejemplo suicidios no hay una muerte que duela más que la otra que quede claro pero sí hay experiencias que dejan con mayores interrogantes y eso es necesario que lo veamos ¿por qué? porque incluso todos estos imaginarios que a veces a mí me duele mucho el alma cuando veo que salen en la televisión hay las tareas y así son los pasos y hay gente que le dice es que estás en este paso es que estás en este otro y dicen híjole es que lo tengo que vivir así entonces todas estas hegemonías acerca de lo que se sabe como de manera pública y social de la muerte en ocasiones es lo patológico no necesariamente como lo viven las personas el duelo normal es una vivencia personal es una vivencia que corresponde a la relación con la persona que murió ¿ok? a eso corresponde ¿cuánto va a durar el duelo? lo que se requiera ¿bien? lo que se requiera es que después de seis meses fíjate lo que se requiera el duelo es como una depresión no el duelo no es una enfermedad es una transición es un rehabilitarse es un reacuerparse es un re re regradar la vida ¿bien? los niños lo llevan mejor que los adultos eso es un discurso que a veces hace que a los niños se les excluya de la experiencia del duelo pero no significa que lo lleven mejor que quede claro ¿bien? y los limitan y no los llevan a rituales que son necesarios neurobiológicamente para entender para entender para saber que si sucedió algo o por ejemplo quien más llora es quien más más dolor tiene me ha tocado consultantes que dicen es que tienes que llorar no has llorado ¿de dónde sacamos que de esa manera? ya tienes que llorar no has llorado cada persona vive su experiencia de dolor individual y particular en el caso de los niños ¿de qué depende el duelo con la niñez? del mundo adulto el mundo adulto se permita experimentar la reacción la reacción del sentir del duelo para darle paso a que el doliente niño a que el doliente persona niña también lo pueda experimentar y ojo toda reacción de duelo requiere ser compartida es la experiencia humana que requiere con más más sentido vivirse de forma agregaria es de forma agregaria con los otros lo vimos en la pandemia lo vimos en la pandemia y miren que en México nosotros tenemos cantidad de rituales y de procesos para vivir la muerte vivimos diariamente con la muerte cara a cara que más no solamente es compartida requiere de un acompañamiento de compañía que te parece Soraya si vamos a tener nuestro momento diario para hablar de la abuela de para hablar de la mamá que murió todos los días saca la misma foto vamos a platicar de qué estábamos haciendo ahí y requiere absoluto respeto y dignificación todo este proceso si tú le quieres llamar proceso transición trayecto reincorporación acuerpamiento migrar identidad pero el punto es es un camino es un camino si yo soy compañía de ese camino tengo que ser respetuosa de ese camino de cómo lo requiere vivir la persona doliente niña y la familia insisto en esto es un proceso personal es único que consiste en que en que la persona lo puede experimentar sin culpa posiblemente puede haber culpas pero esas culpas corresponden a procesos de esta deuda la palabra duelo viene de deuda una deuda te quedé a deber maresa o me quedaste a deber yo niña me quedaste a deber toda una vida que ibas a ser mi mamá muchos abrazos muchos besos tiene derecho el niño a vivir enojado sí claro que sí hay una deuda alguna vez te han pagado mal o en este caso te han quedado a deber dices tú ay el Vito Romero que mala paga cómo le cobro ya se lo cobré bien en buena onda en buen plan ok ay ahora con la pena le voy a pedir a la Soraya que vaya conmigo y va a ver y le voy a reclamar perfecto las deudas se cobran o yo yo persona doliente puede ser que sea la que tiene esa deuda con ese ser querido me hubiera gustado haber abrazado más a esa persona viene de esa deuda cómo se vive una deuda con lucha con exigencia con reclamo es una deuda bien deuda de vida deuda de vida donde hubo tanto que todavía nos tocaba por vivir en esa deuda de vida cómo responde la niñez a la muerte cómo responde la niñez aquí lo que más peligro causa es la niñez va a responder según su edad según lo que le proporcionemos el peligro es si la familia le permite responder porque con el afán este mundo adulto de protegerlo puede ser que lo trate de eximir y eso va a causar todo lo contrario en la niñez la acción de proteger amorosamente va a traer todo lo contrario ¿por qué? porque es una experiencia que tiene como hace rato les decía que ser compartida bien y entonces el cómo suceda la experiencia cómo se va a partir de ahí va a traer un mundo de preguntas los niños tienen que saber pero no va a regresar más cuando juega un videojuego y ellos están familiarizados con que mira se murió pero lo puedo volver a agarrar y va a volver a vivir ¿no? ah las caricaturas entonces ¿qué pasa con esto? hay un mundo de significados que los niños suelen tener en la cabeza y es importante escuchar es irreversible ¿qué más es importante para la niñez? bien que experimentan el miedo la culpa el enojo la deuda la deuda que ese adulto o que ese ser amado ese perrito porque puede ser una mascota y puede ser que el niño se siente en deuda de que no lo pido lo suficiente no sé lo que suele pasar o haya pasado como punto de partida ante esa pérdida bien vamos bien hasta aquí estoy como muy preocupada con el tiempo y estoy viendo por acá y con la intención de proteger híjole te imaginas todo lo que pueden decir porque ese va a ser nuestra chamba principal en este acompañamiento con la niñez todas esas acciones amorosas que emprende el mundo adulto para proteger incluso en la escuela hace poco dando un curso aquí en Hermosillo a un grupo de maestros en la normal del estado me decía un maestro que fíjese maestra que un niño de mi grupo de tercer año de primaria falleció y en ese momento nos fueron a avisar y todos los niños pues ya era prácticamente el mes de febrero hace poquito entonces resulta que que llegan y dicen maestros fíjese que se murió Juanito voy a decirlo tercero de primaria era para muchos la primera experiencia con la muerte el niño con el que jugaban diariamente que un día antes lo habían visto que había sucedido un vandalismo en su casa mataron a los papás y lo mataron al niño también dice el maestro yo tenía muchas ganas de llorar no supe qué hacer porque no quería que los niños me vieran llorar y no sé si actué bien no sé si lo hice mal pero lo único que les dije fue sacan el libro de español vamos a hacer tal ejercicio cualquiera de nosotros va a decir qué frío el maestro el maestro estaba atravesado por el dolor y sintió una gran responsabilidad de proteger a sus alumnos y entonces inhibiendo también su dolor y le digo ¿sabe qué es lo hermoso maestro? que siempre podemos hacer espacios y hacer virajes de reconocer y rendir cuenta con nuestros alumnos que usted tenía ganas de llorar entonces ¿por qué no se da la oportunidad? porque esto lo vivió hace poquito ¿por qué no se da la oportunidad de hacer un espacio un ritual con sus alumnos de que le hagan una carta a su amiguito de todo lo que les hubiera gustado jugar con él y usted hágale saber que tiene ganas de llorar resulta que los niños lo consolaron al maestro y fue un momento muy valioso porque se pudo hablar en el salón algo que ya sucedía entonces hay muchos espacios donde podemos por este afán de creer somos los adultos tengo que proteger si la mejor forma de proteger es que vean mi humanidad que yo adulto tengo el permiso de llorar tú también entonces es lo que suele pasar también cuando suceden estas experiencias que es lo que hace el mundo adulto para proteger a los niños a los niños les suelen decir no te sientas mal entonces cuando les decimos eso a los niños que les estamos mandando de mensaje que estén despreciando esa emoción bien que sentirse mal no está bien no estés triste pero la verdad es que la tristeza o sin la tristeza pues como vamos a conocer esa transición a la alegría que más el tiempo lo cura todo entonces mientras yo que acciones voy a tomar para apropiarme de esos significados para nombrar lo que estoy sintiendo ante la ausencia de ese ser querido debe ser fuerte que mensaje le estamos enseñando a las niñas y a los niños que reprima sus sentimientos que más no llores yo tengo un cuento que precisamente se llama el regalo las lágrimas que más que para los niños es dirigido para el mundo adulto entonces que más con esto no llores en cambio de llorar como como les estamos enseñando a que no liberen su pena a que no confíen en lo que sienten entonces todo esto lo hace el mundo adulto sin darse cuenta pensando que está protegiendo y si si están protegiendo pero a quien están protegiendo a las niñas a los niños o nos estamos protegiendo nosotros de no saber cómo hacer de estar humano a humano con los niños no te preocupes otro mascota o incluso cuántas veces dice el papá o la mamá mi cuenta se dio y tuve que buscar un perrito igualito para que no sufra ay caray le traje un gato igual bien y sabes que los niños no son tontos los niños saben entonces qué mensaje estamos mandando ahí qué mensaje y entonces aquí nuestro acompañamiento con la niñez es de la ausencia del significado de esto que está doliendo hasta el tuétano y más allá de esa ausencia de significado porque tal vez yo niña nunca había sentido un dolor así no sé cómo llamarle me estoy portando mal me estoy orinando no sé estoy empezando a morder a voltear a empezar a darle significado a la ausencia por ejemplo el tatmahal es una forma de darle significado a la ausencia de la muerte igual ahí les invito a conocer un poco la historia del tatmahal y entonces nuestra chamba será poner en movimiento el dolor de las infancias y de las familias te pongo aquí rapidito un ejercicio que no lo vamos a hacer pero te invito que lo hagas tú en la intimidad de tu casa elijas una experiencia la más reciente que tú tengas en que te hayas enterado de la muerte de alguien importante para ti bien de una persona importante donde posiblemente te llamaron alguien te lo contó y una vez que te enteraste ¿qué hiciste cuando te enteraste de esta noticia? ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿bien? días posteriores a la noticia ¿qué te has visto haciendo que tú sabes que bien que te conecta con esa persona? ¿qué dices días después tal vez tuve estas conversaciones o puse esta música ¿qué acciones estuviste realizando que te conecte con esa persona? y si esa persona o esa figura te hubiese visto haciendo eso esa persona podría reconocer algo de la relación que ustedes dos tuvieron en esas acciones que estuviste haciendo ¿bien? y de qué manera esas acciones contribuyen a darle a dar paso a una nueva relación con esa persona ¿ok? entonces te invito a que tú revises es más no sé se muere un cantante que tal vez influyó mucho en tu época de juventud como yo ¿no? que ya estoy en cierta edad y días posteriores estás escuchando la música de ese personaje ¿bien? viendo películas no sé evocando ahora con personas que tuviste una conexión íntima de crecimiento ¿bien? entonces de este tipo de acciones en búsqueda de estos significados de recuperar de recuperar las memorias los recuerdos es parte de nuestro acompañamiento porque cuando las personas desde este sitio desde la ética narrativa desde la ética sentada en soluciones desde donde yo me posiciono las personas que van ante un dolor les está atravesando el alma y más allá ¿bien? lo que buscan en esos espacios terapéuticos sea de la edad que sea es quiero regresar el tiempo Erika quiero que todo vuelva a ser como antes y posiblemente no vamos a mirarnos en los ojos de esa persona pero podemos cerrar los ojos y encontrarnos con esas personas y entonces desde las prácticas narrativas es buscar todos los significados todas las historias que nos están poblando hasta en el espejo podemos mirar a muchas de esas personas que han atravesado y nos han significado ¿bien? recuperar todas esas habilidades y generar esa otra historia de cómo compartirnos y encontrarnos eso sí como acompañante desde estos sitios se requiere que nos quitemos el traje de psicólogas para encontrarnos persona a persona reconocer que en este cuerpo que te está acompañando también ha habido ausencias que he debido significar lo que más le damos peso en estas prácticas es al recuerdo a remembrar incluso hay una conversación desde un mapa narrativo que es mi favorito que es el de remembrecía remembrar el recuerdo recuperar quien yo soy a través de ti ¿bien? incluso nombrarme a través de ti ¿qué más? la escucha que sana esa es la técnica principal si ustedes quieren o la práctica principal la mirada que da esperanza esa es otra de las prácticas terapéuticas principales en nuestro acompañamiento desde estos sitios algo bien importante para nosotros todas las identidades la que tengo aquí enfrente Lisbeth Pérez Erika Víctor Liz Flores Maresa todo su cuerpo quien dice que ella es está repoblada basta con que yo revise a ver cuéntame todas las estrellas que transitan y pareciera que estás llena de luciernas le da mucha luminosidad a quien tú eres y forma entonces gran parte de nuestro trabajo será crear esas conversaciones para recuperar todas esas voces que te han dado un lugar y por quien tú te sabes teniendo un lugar dentro de tu comunidad como niña como adolescente como adulta dentro de esas malas noticias aquí les voy a dar como una ruta como empezar a abrir esos espacios de seguridad y de confianza la persona indicada para dar esas malas noticias ante la pérdida de un ser querido definitivamente tiene que ser la más cercana al niño a la niña aunque puede ser que me digas pero es que la persona que murió es la más cercana la más cercana después de esa otra persona que sea en privado en privado escuchar colocarse a la altura del niño a la grandeza del niño de la niña estar disponible a todas las preguntas y todas las expresiones que el niño pueda o la niña pueda realizar que más es importante estar mirándolo frente a los ojos y por qué no en el velorio porque es importante que atraviese todas esas experiencias Erika que tiene tres años sí pero va a tener un recuerdo cuando sea adulto de que él estuvo ahí corriendo viviéndolo como niño de tres años como niño de dos años y entonces lo que sí es importante es cuidar no al niño que las personas no lo abrumen porque la comunidad en el afán de proteger demostrar condolencias a niños en ocasiones suelen abrumarlos demasiado o también en la escuela que más es importante que participen las amistades valiosas de los niños de las niñas de los adolescentes invitarles a que ellos también sean partícipes de acompañar a los niños porque ellos también tienen su propia comunidad en casa tener espacios a la expresión no invalidar ni tampoco estar persiguiendo porque me ha tocado niños que dicen es que me tiene harta mi mamá nueve años y siempre está no llores pero por qué lloras pero por qué esto no mejor no quiero llorar entonces es si la niña o el niño quiere compartir abrir esos espacios pero no estar como policíacos a esa a ese estar persiguiendo el sentirte los niños se me hace que alguien se le abrió el micrófono acá voy a cerrar y bueno ya casi para ir cerrando es bien importante también decirles un poco de cómo va todo el proceso terapéutico desde estas prácticas que en el curso estaremos profundizando cómo abrir espacios para acompañar a la expresión primero con las familias y con las niñas y los niños cómo abrir también metáforas que sean habitables para vivir la ausencia y recuperar los recuerdos con nuestro ser querido empezar a significar contribuir también recuperar todo lo que yo le di a la persona para que a mis 5 a mis 7 a mis 8 a mis 10 a mis 15 años darme cuenta que yo también contribuí a que esa persona viéndose su cuerpo físico se fue cargada de significados de todos los aprendizajes que yo dejé en ella bien algo que también es importante que yo te mencione alguna de las tantas conversaciones donde hacemos bien distintas experiencias con las infancias para empezar a significar como puede ser el libro de recuerdos utilizando fotografías podemos utilizar alguno que otro elemento que les dé que sea importante y que los conecte con la persona que falleció tener espacios para evocar ya sea con plastilina ya sea con el arenero bien que más crear películas me ha tocado niños bien creativos que usan la tecnología y que crean películas con canciones utilizando fotografías en movimiento de sus seres queridos ausentes elaborar cartas el duelario también nos ayuda muchísimo para estar en constante comunicación al infinito y más allá que más rituales y por qué no cuentos terapéuticos en los rituales de hecho a mí los rituales me fascinan y me recuerdan mucho al principito el duelario es como un diario pero donde vamos escribiéndole a la persona que ya no está como tener esa conversación que es un ritual precisamente bien es un ritual Katia que me recuerda al principito sobre todo en esta parte cuando dice el pequeño príncipe le pide al zorro que lo visite siempre a la misma hora para que la visita se convierta en un ritual por ejemplo si vienes a las cuatro de la tarde comenzaré a ser feliz desde las tres un ritual es esto si van a pasar polis flores a las cinco se va a poner guapa desde es más desde la mañana va a estar pensando que se va a poner para la salida con su novio o su pareja no ay que me voy a poner hoy entonces realmente la experiencia la está viviendo desde temprano en el duelario la experiencia del encuentro en esos rituales diarios es y ahora que voy a compartir en esa habituación espiritual con mi ser querido que elementos voy a compartir me gustan mucho las citas del coreano este filósofo contemporáneo donde habla de que los rituales de alguna forma son como esos espacios como una casa que permite una continuidad que da una estabilidad un ritual es un sitio bien que nos permite un nuevo ola y nos hace habitable el tiempo nos hace un un hogar nos permite ordenar la realidad entonces en el ritual justamente para decir hola en este trabajo es despedirnos porque es necesario despedirnos de ese cuerpo físico que efectivamente ya no voy a tocar para tejer una nueva habitación una habitación espiritual donde diario te puedo encontrar en esa podernos decir hola bienvenido llegaste a tu casa y nos encontramos como lo hacemos todos los 2 de noviembre pero ahora imagínate hacer visitas más frecuentes más cotidianas no necesariamente un 2 de noviembre no necesariamente también un títere un títere o por qué no un muñeco ya ven que también con ropa de la persona que falleció se pueden hacer muñecos y puede ser nuestro sitio de encuentro con el perfume de la persona y con algún otro elemento bien otra de las metáforas que me gusta mucho utilizar es la del corazón reparado pero estoy viendo que ya no tengo suficiente tiempo pero bueno ya llegando a nuestro final nuestro trabajo terapéutico es aquellos que todavía tenemos este cuerpo material que podamos vivir vivir la vida yo vivo con la vida que mis muertos ya no pudieron vivir por ellos hablo y río por lo que ellos no rieron y por lo que ellos no cantaron canto y me embriago de amores de ensueño por lo que ellos no amaron ni soñaron básicamente nos toca transitar con este cuerpo material y entonces ahora sí a vivir la vida muchas gracias deseando que este seminario haya sido de utilidad y que ustedes puedan profundizar cada una de ustedes en alguno de estos temáticas la verdad es que este posicionamiento a mí me ha permitido acompañar dignificando el dolor que todo ser humano merecemos vivirlo bien y recuperar todas las memorias y todas las experiencias posibles con nuestros seres amados gracias y pues ahora sí gracias por sus comentarios le damos paso a aquí a Dipa creo que vamos a las preguntas Juan Ignacio gracias creo que no hay nadie con la mano levantada pero pueden levantar la mano ahora y hacer su pregunta gracias Maresa ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? sí Pilar el mismo bueno hacemos variaciones según claro la comunicación que podamos tener con las niñas y con los niños que están presentando alguna condición en particular gracias gracias por sus hermosos comentarios me parece que ya se quieren ir a la rifa ¿verdad? igual repito esta presentación con mucho gusto yo la hago llegar a través de Adipa bueno entonces si no tenemos ninguna pregunta aquí Sergio Alejandro Lara buenas noches a todas a todos pues una felicitación a los organizadores y una un super aplauso para la expositora Erika que nos hizo viajar por todo un mundo de facetas de una manera tan amena como a un niño contándole una historia y el niño fascinado sin saber que estaban cerca de un precipicio pero el niño nunca lo vio siempre vio ese cielo que le pintó Erika ese cielo que iba contando y el niño todavía le dice a ver si regresamos mañana otra vez a este lugar de esa manera quiero expresarte estimadísima ponente la verdad que la la el impacto que nos has causado y quizá por eso no hay manos levantadas de un tema tan profundo tan amplio tan doloroso pues caramba nos hiciste transitarlo entenderlo ver que hay una multiplicidad de de cosas si es que nos decidimos a tomarlas nos hiciste toda una situación preventiva sobre todo con respecto a los niños en particular y también aquellos familiares que decimos no le digas porque está enfermo o le puede afectar etcétera etcétera y nos abriste un universo en una situación tan difícil como la que vivimos hoy en día con pandemia con enfermedades etcétera etcétera ¿no? por mi parte no hay no hay otra cosa más que mi más amplio reconocimiento soy asesor académico y caramba te te felicito por la forma en que es un tema tan difícil y cómo lo manejaste y por otro lado con la sencillez que de alguna manera nos transitaste a pesar de ser gente del norte conozco muy bien Hermosillo iba yo al irlandés a capacitar el que está junto a Café Combate para que veas que que no estoy mintiendo ha sido un gusto y ojalá podamos tenerte más adelante en otro en otro seminario gracias y buenas noches muchísimas gracias estimado Sergio mira ya me quedé así como muy elogiada y es y pues bueno me quedé sin palabras qué belleza que seas asesor técnico pedagógico me encanta trabajar con docentes creo que si alguien lleva sobre sus hombros sobre su espalda la salud mental de nuestro país son las maestras y los maestros nuestros héroes olvidados y no reconocidos la salud mental no está sobre médicos médicas psiquiatras y psicólogas eso no es verdad está sobre maestras y maestros mi reconocimiento también para ti bien pues si no hay preguntas Juan Ignacio nos vamos a la rifa sí entonces nos vamos a ir al sorteo así que voy a primero que nada agradecerte a ti obviamente Erika por la excelente exposición del día de hoy y vamos a dejar la grabación hasta aquí y 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